Cuba ha entrado en conteo regresivo con miras a la marcha cívica del 15 de noviembre. La policía política ha redoblado su hostilidad hacia los integrantes de la plataforma archipiélago, pero también hacia periodistas independientes y activistas pro derechos humanos. El acoso a la sociedad civil, la amenaza de una brutal represión contra quienes se sumen a la protesta y el terror infundido a través de los medios oficiales de comunicación provocaron que los miembros de archipiélago emitieran una carta a la Organización de Naciones Unidas. En la misiva denuncian el hostigamiento de que han sido víctimas y solicitan a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que esté atenta a lo que pueda ocurrir el día 15 de noviembre entre un pueblo desarmado y la horda de policías y paramilitares convocada por el régimen de La Habana. Ante la posibilidad de que incluso niños y adolescentes sean utilizados contra los manifestantes pacíficos, el dramaturgo Junior García Aguilera ha tomado la decisión de marchar por adelantado y en solitario el 14 de noviembre a las 3 de la tarde. Su ruta comenzará en el Parque El Quijote, bajando por la céntrica avenida 23 hasta el Malecón. Archipiélago ha expresado su apoyo al joven y recomendado diversas acciones para acompañar la marcha del día 15 en caso de que las fuerzas represivas bloqueen el acceso a los puntos de encuentro establecidos. Realizar sentadas en los parques, aplaudir a las 3 de la tarde o colgar en puertas, ventanas y balcones prendas de color blanco son algunas de las muestras de apoyo a la marcha cívica por el cambio. Pese a la gravedad de las circunstancias, la oficina de Michelle Bachelet ha asegurado que va a monitorear de forma remota y no presencial los sucesos del 15 de noviembre. Su postura es consecuente con el historial de complicidad que la alta comisionada ha mantenido hacia el castrismo. Vale recordar que su pronunciamiento acerca de los sucesos del 11 de julio fue apenas una formalidad y que no incluyó a Cuba en el informe actualizado sobre las violaciones a los derechos humanos presentado el pasado mes de septiembre en Bruselas. Por su parte, Joseph Borrell, otro amigo incondicional de la dictadura cubana, ha declarado que estará atento a lo que ocurra durante la marcha cívica, luego de que varios eurodiputados le pidieran garantizar la presencia de representantes de la Unión Europea como observadores durante la manifestación. El alto funcionario no ha especificado aún si los diplomáticos europeos saldrán a la calle para acompañar a los manifestantes o lo harán también de forma remota, al estilo de Bachelet. En medio de estas variables inciertas, el único respaldo seguro será el de la migración cubana, que ya se organiza en más de 100 ciudades del mundo para marchar el 15 de noviembre. También los administradores de redes clandestinas dentro de la isla se han preparado para evitar que ETEC se acorte las comunicaciones como hizo el 11 de julio, para evitar que el mundo viera en directo los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos. Con este fin, se han creado varios puntos de acceso vía Wi-Fi para mantener la comunicación en toda la zona donde operan las redes clandestinas, y se están conformando varios servicios web locales para proteger la conexión en caso de que el monopolio estatal aplique un apagón total de internet. Pasando a otras cuestiones de interés. La administración Biden ha rechazado la primera propuesta del equipo de trabajo sobre la reanudación de las remesas a Cuba. El presidente quiere asegurarse de que los militares cubanos no se beneficien. Por ello, ha sugerido encontrar una tercera vía que sea dura con el régimen y suave con el pueblo cubano, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto. Mientras la Casa Blanca sigue escuchando sugerencias de demócratas, republicanos y exiliados cubanos para resolver el asunto de las remesas, las compañías American Airlines y Southwest volarán a La Habana todos los días a partir del mes de diciembre, con precios que rondan los 1.500 dólares, ida y regreso. Ambas aerolíneas se suman a JetBlue y las compañías Charter, que retomarán sus operaciones hacia la capital cubana a partir del 15 de noviembre. Cambiando de tema, esta semana las redes sociales sirvieron con las imágenes de la golpiza que oficiales de policía propinaron a estudiantes sudafricanos que celebraban una fiesta en la residencia estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas de Villaclara. Según trabajadores del centro, la fiesta se salió de control, se cometieron indisciplinas graves y hubo que llamar a las autoridades, pero en ningún video se ve a los estudiantes agrediendo a la policía o resistiéndose al arresto. En cambio, sí se aprecia el momento en que un oficial abofetea a uno de los jóvenes que estaba sentado con las manos esposadas a la espalda y le propine un violento puñetazo a otro que permanecía de pie. La policía cubana desató su salvajismo sin hacer caso a los reclamos de otros estudiantes, a los que no pudieron impedir que filmaran los hechos. El escándalo ha dejado al régimen muy mal parado, pero el gobierno de Sudáfrica no parece dispuesto a tomar partido por sus ciudadanos y ha pedido que no se viralicen las imágenes para no dañar las relaciones diplomáticas. Una reacción muy diferente tuvo la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba, que hizo público un comunicado condenando la violencia desproporcionada de la policía y aseguró que se mantendrá pendiente de sucesos similares que puedan producirse en el futuro. El desabastecimiento en la mayor de las Antillas sigue siendo noticia. Esta semana las madres cubanas iniciaron una protesta en las redes sociales bajo el hashtag Leche para los niños cubanos. La escasez de este producto tan necesario ha afectado la cuota que reciben los niños hasta los 7 años y que según las madres estaba llegando con retrasos y alteraciones en el pesaje. Desde hace meses el régimen viene recortando el suministro de leche en polvo, primero a los pacientes que reciben dietas por problemas médicos, luego a las embarazadas y finalmente a los menores de edad. Ello ha traído como consecuencia el encarecimiento excesivo del producto, que en el mercado negro oscila entre ochocientos y mil pesos por una bolsa de menos de un kilogramo. Para calmar los ánimos, la ministra de Comercio Interior admitió que sí hubo faltantes meses anteriores y aseguró que ya el producto se está repartiendo en todas las bodegas del país. En otro orden de asuntos, la oposición cubana despidió esta semana al poeta, periodista y expreso político Raúl Rivero, quien falleció en Miami a los 75 años de edad. Recordado con afecto y respeto, Rivero estuvo incluido en la causa de los 75 del año 2003, conocida como la Primavera Negra. Excarcelado en 2004 gracias a la mediación de la diplomacia española, marchó al exilio en 2005 y desde allí continuó en su lucha incansable por la libertad de Cuba. Y cerramos con la crisis migratoria que esta semana cobró la vida de un niño cubano de 14 años. Brian Rommel Corrales Bravo murió de un infarto en el tapón del Darién varios días después de haber sobrevivido a un naufragio en el que se ahogó su madre, mientras viajaban de Colombia hacia Panamá en una embarcación sobresaturada de pasajeros. La muerte de Brian es un hecho muy doloroso en medio de la tragedia que viven los cubanos para intentar llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una expresión de condolencia hacia los familiares del niño por parte del régimen castrista, que en otras ocasiones ha transmitido su pésame a gobiernos de la región por la muerte de viajeros en la selva del Darién. Una muestra más de la crueldad y el desprecio con que reacciona la dictadura ante el sufrimiento de su propio pueblo. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba. Gracias. 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 Gracias.